Bueno, hola a todos. Hoy quiero contarles que sigo avanzando en el proceso de conocer a sus hijos, que para mí es lo más importante. Ya me he encontrado con algunos en los encuentros de afectividad y lo seguiré haciendo hasta finales de septiembre que termino esta ronda. Ha sido una experiencia muy linda, es una de las cosas que más disfruto de mi trabajo. Mil anécdotas, historias, cuentos, así que bueno, ahí vamos avanzando en ese proceso. Por otro lado, les cuento que esta semana tuvimos nuestra primera asamblea y tuve la posibilidad de invitarlos a reflexionar acerca de lo que significa sentido de comunidad. Y por supuesto, la importancia de seguir construyendo una comunidad incluyente, compasiva, empática, tolerante. Y hoy quiero extender esta reflexión también a ustedes para que sigamos trabajando en equipo, para que nos sigamos cuidando los unos a los otros, uniendo esfuerzos para seguir remando en la misma dirección, para buscar metas colectivas que nos permitan fortalecernos como comunidad. Y qué importante seguir transmitiéndole a ellos que somos una comunidad que acoge, que acompaña, que apoya, especialmente en los momentos difíciles. La invitación que hago hoy es a que sigamos siendo referentes a través de nuestro ejemplo y hoy más que nunca necesitan que seamos ejemplo de pausa, de respeto y de tolerancia. Sin lugar a duda, la manera como nos relacionamos, como conversamos, las opiniones que damos, los juicios que hacemos tienen un impacto importante en la manera como ellos ven su vida. Enseñarles a cuidar a los demás les ayudará a establecer relaciones sanas y seguramente mucho más positivas. Porque más allá de los grupos de amigos, lo que nos une y nos conecta a todos es que somos parte de una misma comunidad. Entonces los invito a que puedan conversar alrededor de este tema, que el mensaje también llegue por el lado de ustedes, les deseo un feliz fin de semana.